Quiero tu ayuda Las paredes tan largas que yo he caminado Y han dicho de ti No has olvidado que tus pies lo dos Para mí se cabe Yo tengo la llave ¿Por qué no me pides esta noche y ahora es tarde? Que tengo mis venas, por favor, ven a ayudarme Y gana el gatillo de tus besos para comer Múdame tu boca, pizarra Múdame tu boca Múdame tu boca Múdame tu boca Múdame tu boca, pizarra Múdame tu boca Por esta que Dios castiga, si no me das besos que vivas en la alcantía. ¿Por qué no me pides esta noche y ahora tarde? Te corte mis penas, por favor ven a yo volver. Que el castigo de tus besos acúate. Múdame tu boca o te la arranco en este instante. Múdame tu boca o te la arranco en este instante.